La presión del Brexit pasa factura a las bolsas europeas. El IBEX 35 se ha dejado más de un 0,3%, vuelve a perder los 9.100 puntos, aunque ha conseguido cerrar lejos de los mínimos de la sesión. En el resto de bolsas europeas las caídas han sido más significativas que en el caso de la bolsa española, salvo en el caso del Futsi 100, que ha conseguido cerrar plano. Volviendo al IBEX 35, IAG ha sido el peor valor de la sesión con caídas cercanas al 5%, seguido de Sabadell que se ha dejado más de un 3%. Ambas compañías con fuertes intereses en el mercado británico. En verde, DIA ha sido el mejor valor de la sesión con subidas del 2,6%, seguido de Celnex que sube cerca de un 2% y de Repsol con un 1,2%. En el mercado continuo nuevo desplome para OHL, esta vez del 19% tras ya dejarse ayer otro 18%. Al cierre del mercado en la sesión de ayer, la constructora presentó unas cuentas con pérdidas de más de 1.300 millones de euros. En esta sesión, muy pendientes también al desplome de la libra, la moneda británica ha comenzado a caer con fuerza tras conocerse las dimisiones de algunos de los ministros de Theresa May y a estas horas cede más de un 1,5% tanto frente al euro como frente al dólar. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.